Esta es tu tercera temporada con Tigres de Aragua, te has ganado el aprecio de la fanaticada que preguntan cuándo se incorpora a Yanjero y Solarte. Bueno, ya en la tercera semana te incorporaste a las prácticas. ¿Cómo sentiste el ambiente en el dogado? ¿Hablaste con el manager Rudy Bailey en tu primer día? Sí, sí, sí. No, el primer día no puedo hablar con él, pero sí me dio un mensaje con Rudy Hernández. Mira, era contento por estar aquí con el equipo de nuevo. Algo que quería es que estaba ya en Estados Unidos. Ya, mira, ya estoy aquí ya para poder ayudar al equipo ya en todo lo que se pueda, en todo lo que me... Hoy sí puedo hablar con Rudy Bailey. Me dijo que me integrara lo más pronto posible, que fuera a las prácticas de la paralela. Hoy, fui hoy, voy mañana, pasado, toda esta semana, pues ya puedo integrar el resto de la semana que viene ya con el favor medio. ¿Cuál va a ser tu rol en el equipo? Pues puedes defender en los jardines, en cualquier parte del cuadro interior, pero ¿cómo se siente más cómodo viajar y isolarte para ayudar al equipo Tigres-Aragua? No, mira, donde me ponga, como siempre, nada más necesito la oportunidad, que es lo que todo el mundo quiere, y ayudar al equipo. Sí, porque como en Estados Unidos puedo jugar toda la temporada en segunda base, Let's Feel, pero ya él me dijo que me prepararan en tercera, Let's Feel y segunda. Cuéntanos de tu temporada en Ligas Menores este año, fuiste al juego de las estrellas en representación de la sucursal de los mellizos de Minnesota. Tuviste una lesión también, ¿cómo te sientes de la lesión? ¿Ya estás totalmente recuperado? ¿Tienes algún tipo de limitación por parte de los mellizos para actuar en Venezuela? Mira, de verdad, en Estados Unidos fue una de las mejores temporadas que he tenido, muy contento, verdad, por todo el trabajo que he hecho ya. Mira, ¿qué te puedo decir? El juego de estrella, mi primer juego de estrella. Pude lograr muchas cosas, jugando la semana, que nunca había, y mira, eso es una satisfacción muy grande, que ya hoy en día es demasiado difícil por la competencia. Pero ya, y de la lesión, fue un poquito nada más de la operación que tuve, me está molestando un poco a los menicos, pero ya gracias a Dios ya estoy bien, ya fue un par de días que tuve fuera y ya estoy aquí en el play. Un saludo de parte de Yanjero y Solarte, la fanaticada de Lotiria de Aragua, los invito a ver la página de Lotiria de Aragua.net. ¿Y dónde están los fanáticos tigres? Neons de Obi-Wan junto a los tigres del agua, presentando el tema oficial de la temporada 2011.